Espalda. Parte posterior del cuerpo humano que va desde los hombros hasta la cintura. Parte de una prenda de vestir que cubre esta parte del cuerpo humano. Lomo o parte posterior del cuerpo de algunos animales. Parte posterior u opuesta a la frontal de cualquier cosa. Estilo de natación que consiste en nadar boca arriba batiendo las piernas de arriba abajo y moviendo alternativamente los brazos hacia atrás sacándolos del agua. Se utiliza, en construcciones como a las espaldas o sobre las espaldas, para referirse a una persona indicando que algo, especialmente la he dado una responsabilidad, pesa o recae sobre ella. Suscríbete y dale a like para más vídeos.